Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Cali crece la polémica luego que el alcalde anunciara acciones contra varias EPS por la supuesta demora en la realización y entrega de resultados de las pruebas de COVID-19. Jefferson Bolívar, ¿qué dijo el alcalde? Pues bastante indignado y molesto está Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, respecto a lo que él considera una irresponsabilidad por parte de las EPS. Anunció denuncias penales ante la falta de colaboración de esas entidades prestadoras de salud. Es inconcebible que tengamos a los taxistas sin trabajo, los restaurantes cerrados, las discotecas cerradas, el comercio a media marcha y los irresponsables de las EPS no entreguen los exámenes oportunamente. Por eso los vamos a denunciar penalmente, porque ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en el dramatismo de esta pandemia. Mire, aseguró también que las EPS son las directas responsables, si por las demoras en la toma y entrega de resultados, las UCI en la capital de Valle del Cauca llegan a colapsar. Información en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.